En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 26 de septiembre del 2021. Domingo, 26 del tiempo ordinario. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de este domingo, San Marcos dice, que en aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro hemos visto a uno, que expulsaba a los demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no era de los nuestros. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre, y a continuación, pueda hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Y todo el que, usted debe ver un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, es mejor, para él, que le aten una piedra de molino al cuello, y lo arrojen al mar. Si tu mano te escandaliza, córtala, es mejor para ti entrar en la vida manco, que con las dos manos, ir a la jehenna, al fuego inextinguible. Si tu pie te escandaliza, córtalo. Es mejor para ti entrar en la vida cojo, que ser arrojado, con los dos pies en la jehenna. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Es mejor para ti entrar en el reino de Dios sólo con un ojo, que ser arrojado con dos ojos, en la jehenna del infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Queridos hermanos, hemos visto en esta lectura, que el mismo apóstol Juan, el que entre todos era el más cercano al Señor, le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no es de los nuestros. No es de los nuestros, ¿y quién es de los nuestros? ¿Cuál es la diferencia? Lo dice Jesús en mi nombre. No cualquier cosa. Ser de los nuestros quiere decir, obrar por cuenta del Señor, en unión con Él, por motivo Suyo. Él es el que forma la diferencia. Ya tantas veces hemos dicho que el mundo se divide entre quienes aman la verdad, aunque tantos todavía no la conocen, pero la desean. Y antes o después, el Señor les hace que lleguen al conocimiento de ella. Y quienes por el contrario, aun conociéndola teóricamente, en realidad, no la aman. Se prefieren a sí mismos, su propio interés, su propia gloria. El que ama la verdad o la desea, está de parte del Señor, porque Él es la verdad. Mientras, que los otros, que puede que, sean, quién sabe qué, incluso en la iglesia, si no se dejan formar por la verdad, no tienen nada que ver con el Señor. El Evangelio, después de la lectura del pasado domingo, nos sigue mostrando esa tendencia incita en la mentalidad y en la actitud de muchos de nosotros, que nos sentimos los privilegiados. Y sin duda lo somos por tantos motivos. Por bondad Suya. Se nota tantas veces la tendencia a hacer del propio grupo una cosa exclusiva, una especie de clave privado, por lo que sólo los que pertenecen a Él tienen derecho. Son los buenos. Miren por encima del hombro a los demás, que no valen nada. Que hasta son un obstáculo, un fastidio. Y debemos estar muy atentos a no servirnos de las cosas santas, e incluso del Señor, para hacernos un pedestal, para nuestra gloria. El celo por el Señor, nos debe hacer pensar, sentir, hablar, obrar en todo como Él, o mejor, ser Él por medio nuestro. Y que se vea. Como dijo San Juan Bautista, Él debe crecer, y yo, disminuir. Por tanto Jesús nos avisa, acerca del escándalo. Para no escandalizar, y para no escandalizarnos. ¿Qué quiere decir escándalo? Significa tropiezo. Motivo, para hacer caer, para desviar del buen camino. Para alejar del Señor. Poniéndose, contra su voluntad. Escándalo coincide con engaño, trampa, estafa, tentación, mentira. Y el mundo está lleno de escándalos. Como ahora también abundan en la iglesia. ¿Cuántas noticias de escándalos? ¿Pero qué es lo que dice el Señor? Hay del que escandaliza. Más le valiera, que le ataran una piedra de molino al cuello, y lo arrojaran en el mar. Hay del que escandaliza a los pequeños. A los inocentes. Porque es como matarlos espiritualmente. El mundo está lleno de escándalos. Empezando, por la escuela, que en este tiempo, se puede llamar el matadero de almas. Porque normalmente, bajo tantos aspectos, priva a esas criaturas, de su pequeñez e inocencia. Y la televisión en las casas, ¿qué hace? Es una ventana abierta, por la que entran todos los escándalos del mundo. Todas las cosas más peligrosas. Que roban también la paz, y crean irrealidades. Las cosas malvadas que emplea el demonio para pervertir y destruir. Y tantas otras insidias que la técnica actual ha puesto a disposición y delante de cada uno. El que no está atento fácilmente cae en esos escándalos. Hay del que escandaliza. Pero hay también del que se escandaliza. Del que se deja atraer por el engaño, porque él mismo le ha abierto la puerta. Dios nos ha dado dos ojos, decía un sacerdote. Uno para ver el bien, el otro para ver el mal. El que es para ver el bien lo tenemos que abrir bien. El otro, debemos tenerlo casi cerrado. Porque es verdad que existe el mal, y no se puede ignorar. Pero, ¿para qué dejar que entre en nosotros? No me refiero sólo a cosas indecentes, vergonzosas, repugnantes, inmorales, obscenas. No sólo a esas cosas, sino a otras, con las cuales el enemigo infernal trata de separarnos de Dios, inculcando una mentalidad mundana, que es el antievangelio, tanto en la doctrina como en la moralidad. Eso es escándalo, cuando se enseñan cosas que contradicen la verdad enseñada por Jesucristo, que es la verdad. Es un escándalo aún más grande, y la gente absorbe esas cosas sin poner resistencia, sin pensar a dónde quieren llevar. A una falsa religión y a una falsa iglesia. Eso es lo que sucede actualmente como nunca hasta ahora. Pero, ¿se puede escandalizar no solamente con lo malo, sino también con lo que es bueno? Hay quien se escandalice incluso de nuestro Señor. Jesús lo dijo en el Evangelio, y dichoso el que no se escandalice de mí. Sus paisanos de Nazaret se escandalizaron de él. Así como los mismos apóstoles, la noche de la pasión, pensaron mal de él. Sus seguridades, de pronto se derrumbaron. Se vieron perdidos y confusos. El Maestro ya no era lo que era para ellos. Se sintieron defraudados. ¿Por qué sucede ese escandalizarse del bien? Porque nos sentimos seguros cuando todo va bien, mientras que Él nos dé razón, y sea Él el que vaya de acuerdo con nosotros, porque nos consideramos mejores, creemos que sabemos más, que la verdad somos nosotros, un ídolo que antes o después debe caer. Se puede escandalizar no sólo presentando algo que es mentira, falso, el mal, sino también no ofreciendo la verdad, el bien. Como sería, por ejemplo, si en una casa, los padres, no es que dieran a sus hijos, un alimento, echado a perder, o envenenado, sino simplemente, no les dieran nada. El escándalo, será también así. No dando el buen ejemplo, o privando de la verdadera formación cristiana, eso es escandalizar a los pequeños, porque los deja a merced de la enseñanza contraria, del mundo. De nosotros nadie tiene necesidad, sino que todos tenemos necesidad del Señor. ¿Pero cómo ha llegado a nosotros? ¿Cómo puede llegar a los demás? Sirviéndose de alguien. Sirviéndose de nosotros. No hace falta que digamos a alguien, por favor, dame el buen ejemplo. Lo estamos diciendo, con nuestra necesidad. Los demás nos dicen, como aquellos griegos, que dijeron al apóstol Felipe, queremos ver a Jesús. Y nosotros debemos pedirle al Señor. Jesús, que quien, me mire, te vea. Que quien me escuche, te oiga. Que quien me busque, te encuentre. Solo a ti, por medio mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.